La periodista Luz Basalar le ha pedido a la Policía Nacional a que se pueda sumar a defender al pueblo. Hoy cientos de manifestantes llegaron hasta los exteriores del Congreso peruano. Hoy el pueblo sigue protestando pidiendo el cierre del Congreso. Hoy el pueblo está rechazando la bicameralidad. Vamos a ver pasajes de esta protesta desde los exteriores del Congreso peruano. El pueblo en las calles, este 19, el pueblo en las calles. Policía, escucha, no seas cómplice. Policía, escucha, no seas cómplice. Policía, escucha, no seas cómplice. ¡Felicida, genocida! ¡Peroeza y te deshecha! ¡La dictadura genocida! ¡Se busca y te deshecha! ¡La dictadura, genocida! ¡Se busca y te deshecha! ¡Al gobierno ya lo saben! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya lo saben! ¡Si lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya lo sabe! ¡Si lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya lo sabe! ¡Ustedes más que nadie, los de ti, hermanos, rápidamente! ¡Ustedes más que nadie, señores policías! Saben que todos los que trabajan en el Congreso y los concretistas viven como millonarios gracias al dinero del pueblo. Y no es justo que el pueblo no tenga hospitales, no tenga educación y que la corrupción sea tan asciativa y verdadosa que a ustedes los usen para asesinar al pueblo. ¡Por eso, más que nunca, tengan los pantalones bien puestos! ¡Abre en ese uniforme! ¡Que tanto dicen querer! ¡Abre en ese uniforme y defiéndan al pueblo! ¡Que no estamos nosotros en contra de ustedes! ¡Estamos en contra de los delincuentes, malditos asesinos! ¡De aquellos que le roban al pueblo! ¡De aquellos que asesinan al pueblo! ¡De aquellos que viven el dinero del pueblo! ¡Porque es muy fácil ganar 8.000 y 10.000 soles en este Congreso, mientras que somos un trabajador fantasma! ¡Lo que estamos pidiendo es que se alargue toda la corrupción! ¡Todo este terrible ámbito que nosotros estamos viviendo todos los días! ¡Que coinciden con la misma porquería que ahora les toca a ustedes decidir! ¡Porque este 19 de julio sí o sí estaremos en las calles! ¡Contra Fox y procesado por lavado de fríos! ¡Contra Caico Cabecía de la Organización Criminal! ¡Contra este Congreso con los alejadores y de organizaciones políticas acosadas de criminales! ¡Por más que nunca estaremos en las calles! ¡Porque ellos de que se van, se van! ¡Tenemos derecho a un país justo! ¡Tenemos derecho a defender nuestro bien en un hospital! ¡No hay iras que nos maten! ¡Más de 250 fallecidos por dengue! ¡¿Y qué hacen estos congresistas?! ¡Siguen robando, siguen robando y siguen robando! ¡La delincuencia extranjera a los justicinos de ustedes! ¡Porque acá les perdonan todo! ¡Les han quitado la multa y ahora ellos van y hacen lo que se les da la gana! ¡Eso es lo que tenemos que acabar! ¡Por eso hay más que lo que le decimos a todos aquellos que entran al Congreso! ¡Entren y siguen robando al pueblo! ¡Que sí o sí vamos a tener justicia! ¡El pueblo ya lo sabe! ¡Si luchan hay victoria! ¡El pueblo ya lo sabe! ¡Si luchan hay victoria! ¡El pueblo ya lo sabe! ¡Si luchan hay victoria! ¡Y acuérdense señores de esta canción que se cantará el 19 de julio! ¡Si la ratita y el ratón ahora se turnan en el sillón! ¡Es por tu culpa, por ser mirón! ¡Toma conciencia y condenación! ¡Si la ratita y el ratón ahora se turnan en el sillón! ¡Es por tu culpa, por ser mirón! ¡Toma conciencia y condenación! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Si se puede señores! ¡Es el 19 de julio! ¡Viva el Perú, oeste el 19 de julio! ¡Viva el Perú! obedecer a autoridades corruptas que han usurparo el poder. No, señores. Y vamos a seguir jugando porque sí se puede. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí se puede, señores! ¡Sí se puede! ¡Abajo la dictadura de los líderes! ¡Abajo! 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 ¡Abajo Eso es lo que ha dicho la cabecilla de la organización criminal, hipócrita. Todos saben que esta cabecilla que hay con Fujimori está que destruye nuestro país. No tuve silencio cómplice de la confianza, pero el pueblo ya lo sabe. Sin lucha no hay victoria. Así que hay más que nunca. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. ¡Viva! 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 Palmas compatibles, hermanos. Vamos. ¡Viva! Esta democracia es la democracia. ¡Esta democracia ya no es democracia! ¡Viva! Esta democracia ya no es democracia. Dima asesina. El pueblo te repudia. Dima asesina. El pueblo te repudia. ¿Cuántas muertas quieres para que renuncies? ¿Cuántas muertas quieres para que renuncies? Dima asesina. ¡Viva el Marú! ¡Viva! ¡Viva el Marú! 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 ¡Viva el Marú Congreso delincuente Delincuente no educa, un Congreso delincuente no educa. Un Congreso delincuente no educa, alumnos escuchen Escuela de ladrones, alumnos escuchen Escuela de ladrones, alumnos escuchen Escuela de ladrones. alumnos escuchen Escuela de ladrones, alumnos escuchen Escuela de ladrones. El pobreza corrupta nos está marchando. El pobreza corrupta nos está marchando. Los que semanale, prescipanews injustos. El pobreza corrupta nos está maskando. El pobreza corrupta nos está marchando. El pueblo de repudio El Mago Iglesias El Mago Iglesias El Mago Iglesias El Mago Iglesias Corte Partida del Incuede ¡Un buen maestro no apoye a delincuentes! ¡Un buen maestro no apoye a delincuentes! ¡En este Congreso ganan millones! ¡En este Congreso ganan millones! ¡En este Congreso ganan millones! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Alba Cobotera devuelve el cuadro! 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 ¡El pueblo ya llegó! ¡El Congreso se jodió! El pueblo ya llegó, este congreso se jodió, el pueblo ya lleva, este congreso se jodió, el pueblo ya tiene, este congreso se jodió, el pueblo mantiene a tantos vagos delincuentes. Gracias por ver el video.